Mire, la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de, pues, una orden para que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, declare por esta tragedia de inmigración. Es una orden para declarar, hay que hacer la aclaración aunque suene cacofónico, es una orden, aclaramos que es una orden para declarar, por eso es que suena cacofónico. Así que no nos vayamos con la finta, al mismo tiempo que ya detuvieron a tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración implicados en esta tragedia, en este incendio, en el que 40 inmigrantes mueren dentro de un centro de detención por una serie de irregularidades, de injusticias y de negligencias. Pero, mire, ¿qué le parece que empezamos con esto? Ya un juez citó a Francisco Garduño para que declare, un juez federal lo cita, así como al titular de control y verificación migratoria, Antonio Molina Díaz. Tienen que comparecer sobre este caso, el caso del incendio en la estación migratoria, así le llaman ellos, ¿no? Pero es centro de detención a todas luces en Ciudad Juárez. Entonces, le digo, pues la Fiscalía, la misma Fiscalía General de la República da a conocer esto en un comunicado, que el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chihuahua, ahí en Ciudad Juárez, concede, concede a esa Fiscalía su solicitud de citación para que, pues vamos, para que comiencen estas audiencias iniciales y pueda también, pues, darle paso a la formulación de imputación de Antonio N. N. y Francisco N. Es decir, es decir, esto es el precedente, en todo caso, para que se impute, para que se pueda acusar formalmente a estos dos funcionarios de algún delito, en estricto sentido. Al hablar de derecho procesal, bueno, la Fiscalía General de la República consigue que un juez cite a declarar a estos dos personajes, a estos dos funcionarios públicos, uno de ellos, uno de ellos, el titular del Instituto Nacional de Migración, lo hace para los días 20 y 21 de abril, y en esa, pues en esa audiencia inicial, se les va a formular la imputación, y podría haber, en ese momento, una orden de detención. No estoy seguro si debiéramos ponerle a Garduño en su rostro esto, porque no ha sido acusado formalmente. Pero, pero, también existe esta, la presunción de inocencia, y en esta ficha que lanza, este comunicado que lanza la Fiscalía General de la República, sí aclaro eso. Sí los mencionan tanto a él, a Francisco Garduño, como Francisco N., y a Antonio Molina Díaz, como Antonio N. Entonces, bueno. Eso le digo, pues, esa es la primera parte. La segunda parte es que ya han detenido a tres funcionarios de ese Instituto Nacional de Migración implicados en el incendio. Le voy a compartir una nota que publica el periódico La Jornada, la publican con información de Eduardo Murillo y Rubén Villalpando, dice, La Fiscalía General de la República detuvo a tres de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, señalados como posibles responsables de los hechos que llevaron a la muerte de 40 personas en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez. El primero fue Juan Carlos Mesa Cumplido, subdirector del Grupo Beta en esa ciudad fronteriza, detenida en Condominio La Plata a las 11.05 horas. A las 12.50 horas fue aprendido Eduardo Apodaca Magallanes, jefe del Departamento de Recursos Materiales del Instituto Nacional de Migración en esa entidad. Según el Registro Nacional de Detenciones, agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron al servidor público a las 12.50 horas a las afueras de las oficinas del Instituto de Migración, ubicadas en la Avenida de las Américas 2700, Colonia Parque Chamizal. Finalmente, Cecilia Rivera Atena, subrepresentante local en Rodrigo M. Quevedo, fue detenida en la Colonia Puerto Palomas del municipio de Ascensión, Chihuahua. Las detenciones fueron solicitadas a un juez de control por parte de los agentes del Ministerio Público Federal de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República. Solo queda por cumplir la orden de aprehensión, dicen ahí en la jornada, girada en contra del contralmirante en retiro, Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración en esa entidad. Es decir, detienen a estas tres personas, a estos tres funcionarios. Quedaría pendiente la detención de este contra del mirante, que ha sonado también como una situación verdaderamente controvertida, dura y fuerte. Y yo insisto, hay que revisar esta información, esta situación que está desenvolviéndose en estos momentos, con pinzas, con mucho criterio. No sé si con objetividad, porque para mí esa objetividad no existe tanto, sino con el criterio suficiente de saber que en efecto se está enfrentando a los principales responsables, mientras los panistas se quejan ahí y hacen una especie de espectáculo en el Senado, de decir comaroma y teatro, mientras la misma Kenia López-Raban dice que no han corrido a nadie. Bueno, pues no han corrido o no ha renunciado a alguien al respecto, pero están deteniendo a los principales funcionarios y hay otros que podrían ser detenidos próximamente. Le platicábamos hace unos momentos que está ya citado a declarar el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, así como otro alto titular de ese instituto, así como el contralmirante en retiro, Salvador González Guerrero, que tiene, sí, ya una orden de aprehensión y está todavía pendiente de ser cumplimentada. Así que, pues esa es la respuesta que tendríamos para Kenia. Y para, vamos, como al manejar la verdadera información para Kenia, para los panistas que hacen sus espectáculos, sus circos de maroma y teatro, el decirles que, pues no, no están renunciando, están siendo detenidos. Yo no sé si esto hubiera ocurrido en tiempos de Enrique Peña Nieto, ¿eh? No sé si con Enrique Peña Nieto, alguien, algún funcionario que enfrentara este tipo de situaciones, también tendría que haber, habría sido detenido, más aún, yo le pregunto a esos panistas, el expresidente que tuvieron, llamado Felipe Calderón, enfrentó algún tipo de consecuencia, su familia, su esposa, la prima de su esposa, cuando ocurrió la tragedia de la guardería ABC, cuando aproximadamente 50 niñitos murieron quemados en una guardería, no, ahí no hubo detenciones, no. Por eso que le pido a don David...